Música 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 Y también Juan José Lunes, bailando aquí. Fiesta en San Berondón, 63 años de canonización. Fiesta en San Berondón, 64 años de canonización. Fiesta en San Berondón, 64 años de canonización. ¿Le Nigga Ska nu pasa? Fiesta en San Berondón, 64 años de canonización. ¡Gracias! 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 Ya habían abreviado chicos porque no es un concierto. La próxima vez es un concierto. Bueno, muy bien. Se vamos convenciendo al guitarrista. El de Pineda, para las tres horas. Cinco, abrevia. El trabajo está largo. Abrevia chicos. ¡Ya se me quiera! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.